Todos los que estamos acá hoy estamos en ese momento fundacional de hace 10 años cuando nos animamos a hacer las cosas diferentes a los que nos querían hacer creer que se debían hacer. No va a ser suficiente con un buen mandato, con una buena agenda legislativa de los tres que estamos acá. Fundamentalmente lo que va a ser necesario es una base social organizada. Como ninguno de nosotros tiene las respuestas a todas estas preguntas que se plantean, la idea es poder iniciar en esta asamblea, esta primera asamblea ciudadana, un proceso Quería compartir la sensación que tuve de que realmente toqué la puerta acá en el Distrito 7 y dije yo me quiero afiliar porque hay que cambiar esto, esto no da para más. Ustedes han logrado insertarse dentro de la democracia, digamos. En cuanto te vi me enamoré Ciudad Futura. Y me dieron ganas de volver a confiar y bueno, acá estoy. Tengo 45 años, estoy en la mitad, digamos. Pero confío y tengo fe en que vamos a salir adelante. Estamos acá porque creemos que esto se puede expandir al Gran Rosario y que sepan que todos los pueblos necesitamos ustedes. Así que, gracias. Yo soy una de las 100.000. Quiero ser una de las de un millón, de dos millones, de tres millones. Quiero ser, quiero repetir con ustedes que esto es posible. Que es realmente un cambio, que no es chamuyo, que no nos van a mentir, que esto va a ser continuo, que va a ser eterno. Ojalá que, ojalá no, vamos a seguir dándole esfuerzo, digamos, para lograr un gran cambio en esta ciudad y en este país. Realmente, digamos, no basta con cambiar la forma de hacer política, sino crear otra forma de hacer política que haga que esa forma que ya estaba se vuelva obsoleta. Todo lo que se vino construyendo hasta acá. Todo esto es de todos nosotros. El cambio somos todos nosotros. No es delegarle la responsabilidad a los compañeros que hoy tienen que poner la cara ahí arriba. También pienso que ustedes tienen 30 años, 28, y si están en esto hace 10 años, tenían 20 años cuando empezaron. O sea, eran unos chicos también. Y bueno, pienso esto de yo también. Siendo así joven, puedo seguir difundiendo esto y de alguna forma hacer cambiar esta sociedad, porque también es mi responsabilidad como es la responsabilidad de todos. Y les agradezco en última instancia por hacer esto posible, por darnos la oportunidad de este cambio, que es un cambio que es realmente el cambio. Creo que esto tiene que ver con una cuestión afectuosa e ideológica. Lo de tener en cuenta al otro, lo de cuidarlo al otro, lo de hacerle sentir el valor que tiene como compañero más. Jugar bien y salir campeón creo que es el desafío más grande que pudimos cumplir. Tenemos que instruirnos, porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Tenemos que movilizarnos, porque necesitamos de toda nuestra alegría. Tenemos que organizarnos, porque necesitamos de toda nuestra fuerza. El futuro ya llegó, es nuestro. Nosotros tenemos el futuro acá. Y como el futuro lo tenemos acá, y el futuro de repente se transforma en presente, es por ello que nos vamos a brindar todos el más fuerte de los aplausos, porque realmente el futuro llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!